El plóter en la cocina En el ventanal La silueta de Londres Tampoco ¿Qué era lo que tanto me mandaste en una nota Que me dijiste que yo era que ¿Qué? A ver, ¿qué? Viste que a mí me culpan de que yo porque dije Que una vez fumaba porro Para inspirarte Pero eres un churro así Tengo ahora todas flores de cannabis ¡Vamos! Así porque sabés qué Llegué a mi nueva casa Y de todos los balcones del barrio Y en todos los balcones había cannabis Y yo soy el porrero Ahora tenés la oportunidad Vos, Pachano, de preguntarle algo ¿Por qué sos tan malo a veces? Muy bien ¿Por qué te sale así esa cosa? A veces no Pachano, yo trabajo para la señora del supermercado La señora del supermercado después me abraza Generalmente tienen pocos dientes Me abraza y me dice Vos decís la verdad, Tartu Vos decís lo que nosotros pensamos ¿Ves que sos malo? ¿Por qué cuatro dientes? No tiene la dentadura completa en general En general la Argentina no tiene la dentadura Entonces yo digo Yo trabajo para ustedes Porque ustedes quieren saber eso Si Pachano fuma porro Si no fuma porro No, ese es tu mambo No, no A mí la señora cuando va al supermercado No me preocupa ¿Qué te pregunta la señora? La señora como estoy, como está mi hija Que le gusta lo que pienso Y preguntan si Susana está placa No están todo el tiempo ¿Viste que hay como un mambo en ese último tiempo? Que hay que saber la vida privada de los demás Y qué es lo que hacen los demás Porque no se preocupan por ustedes No, no Porque vos sos un artista Claro Vos sos un artista Y la gente consume tu arte fácilmente Digo, te ven televisión, va al teatro Pero después de eso Eso tiene un acceso ¿Entendés? Pero dices Bueno, ¿qué pasa después con Pachano? Digo, ¿cómo es con su hija? ¿Cómo es en la intimidad? Lo que te pregunta Vero ¿Cómo es en un rincón de su casa? Eso no tiene acceso Por eso la gente de última quiere saber eso ¿Qué es lo que le identifica? Obvio No, no fuera juda Eso es lo que menos me molesta Muy bien El turno de Pía entonces Ahora le toca a Pía A ver A ver A ver Tenemos código Para ver Tenemos código Ya, te doy ¿Qué código? ¿Estás de novia, Vía? Sí, está de novia ¿Estás de novia? ¿Por eso estás rubia? ¿Tú no hacés tan rubia? Un amigo chileno me decía ¿Pero qué les pasa a las argentinas? ¿Se tienen un tacho de pintura todas? Sí, sí Tenemos ganas de cambiar Había promoción ¿Qué te da el rubio? ¿Qué te da el rubio? Un poco más Me parece más Más gato Más Me siento más sexy Me ven como de otra manera Está siendo una etapa gato Estoy en la etapa media gatubela 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 Me dije Está de bueno ser gato ¿Sabés? Vengo acá Hay que probar Hay que probar un poco ser gato Aníbal ¿Sabés que Barbie Simmons El otro día Era una pelea feroz Que tuvieron con Pía Le dijo Vos te teñiste Desde que yo llegué a este programa Que soy rubia natural Vos te teñiste para parecerte a mí Sí Es brava la cinta Y le dolió a la película Es brava Esta es brava O sea que esa sería la única pregunta Que le harías Sí La dejarías así ¡La canación! Acá hay códigos que no se rompen Tiene más noche que el bambino Beira Todo el punto Bueno La mencionada Barbie Vene Barbie Barbie Yo que lo he retratado para mi muestra de fotos Que me he cortado bien Todo le chupa las medias Y me decís que soy brava Pero en la realidad Vos que sos Periodista Fotógrafa Modelo Hija de Yo soy un poquito de acá Obviamente hija de No puedo evitar el legado Soy locutora recibida Periodista en Miami Locutora de radio Y fotógrafa aficionada ¿Y qué es lo que más te gusta? Me gusta mucho esa radio Estoy en las tardes en Vale En el 97 Ah, ahora estás en radio Pero es multifacética esta chica Sí ¿Viste cómo son las rubias? Las rubias tienen un más Es decir que las rubias son más Tienen más facetas que las ¿Tuviste alguna vez alguna fea con una rubia? Previa a Sans No Una fea Las rubias A mí me encantan las rubias Igual me gustan más las morochas Las morochas ¿Qué tiene la morocha que no tiene la rubia? Y la morocha tiene otra cosa ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Es más fogosa? Sí, es más fogosa Es más calencho Pero las rubias nos divertimos más Ah Hablando de rubias Viene otra rubia Nuestra cocinerita de lujo Igual, fíjate que en esta Entre estas dos rubias hay Porque también nos conocemos mucho Yo lo único que quiero saber Espero que me respondas No vas a bailar nunca más Mirá Yo te voy a decir una cosa Gracias a vos Me fui No Gracias a tu marido Que me quería convertir en qué Sí En qué dijo En pitufo Sí, le dijo que era Porque él me dijo un día Que yo bajaba de los trucos Como si fuera un hipopótamo Estamos hablando de Estamos hablando de bailando Estamos hablando de bailando Así, muy amorosamente Hola Marcia Hola Marcia Usted bailaba en el acturado Exacto Y mi marido le dijo Que por decirme eso Lo iba a subir a un caballo Iba a parecer un pitufo Despeinado arriba de un caballo Bueno, pero me vas a prometer Que no bailas más No te voy a prometer nada A vos, Pachano Como Jimena está para cualquier cosa ¿Por qué viste? Bailaba muy mal Bailaba muy mal Bailaba muy mal, la verdad Y era medio sordel ¿Cuál? Medio sordel Y sí que no tiene oído para la música Del uno al diez ¿En el baile? Sí Cuatro Un cuatro Me ponías Pero ahora te doy un cuatro Porque bueno Sos una excelente cocinera Muy bien Adelante Luis Piñeiro Cerramos con Luis Piñeiro La venganza del invitado ¿Cómo le va? A mí me encanta Piñeiro Pero algo te pasó en el camino Venías por un rumbo Y te fuiste para otro ¿A dónde me fui? ¿Qué pasó? No sé ¿En dónde decís? ¿Con qué? Viste que en Mar del Plata Estabas como un perfil Y bueno A veces se puede A veces no Y a veces se puede A veces no Cuando se puede Vamos Cuando se puede No se puede Diste que el periodismo Se puede Es lo mismo que el artístico No sé Por momento Es una charla de club No se sabe De qué caramba No Pero está muy bien Él hacía mucho móvil Y era muy divertido Y después del golpe Tuc Me cambió el rumbo Me cambió el rumbo Esa era la pregunta de Luis Piñeiro Pero quería saber por qué Y porque una cosa Es que se puede jugar en la calle Y volver con la gente Y otra cosa Estando en vivo Con la estructura de un piso Siempre es un placer tenerte Recomendamos esto ¡Bravo Pachano! He venido a cumplir Lo dice que siempre les cuento Gracias amor Siempre es genial Lo valoramos mucho Gracias Te queremos Este aplauso para el señor Pachano ¡Vamos tome! Gracias por ver el señor Pachano Gracias por ver el video.